¡Ey tú! ¡Diamantízate! ¡Vale a los mayas amor! ¡De los diamantes! ¡De América! ¡Alexander! ¡Gabriel Jaira Jesús Andrés Alexis Asensio! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Arriba Cajamarca! ¡Con estudios para la visita internacional! ¡Y producción está bien linda! ¡Esa puentecita! ¡Echale! Como el organizador y el presidente del comité de Pro-Fiesta de este campeonato que llevamos por San Juan Bautista, quizás no es por todos los años, primer año que lo venimos organizando, todos los muchachos de los diamantes de América venimos organizando este campeonato, esperamos que el próximo año sea mejor y lo hagamos con mejores propuestas, para todos los llanacol, para que se diviertan, la juventud, que el deporte es un deporte sano, y así queremos intensivar el deporte para todos, por eso hemos organizado este bonito campeonato, esperamos que todos se vayan contentos, y esta noche bailar, gozar, agradecemos a todos los equipos que se dieron cita, que han participado de una y otra manera, por apoyarnos, muchísimas gracias, estamos agradecidos por todos ustedes, y agradecer a los equipos que van a llevar su premio, renovación, el primer puesto, los Junders segundo puesto, y los amigos el tercer puesto, esperamos que se vayan contentos, felices, y el próximo año, vengan con más ánimo, para seguir así, difundiendo nuestro deporte, en nuestro caserío de llanacol, porque yo creo que todos llanacol, merecemos llevar el deporte, y llevar nuestro caserío también en adelante, en alto, y para este año tenemos muchas propuestas para hacerlo, esperamos que Dios y ustedes nos apoyen, para seguir trabajando, y seguir haciendo algo por nuestro caserío, ya que creo que está olvidado, por nuestras autoridades del distrito, esperamos que este año trabajemos mejor, y lo hagamos el próximo año, como debe de ser, y nos alegremos todos, todavía en la coche, todos nuestros vecinos, y así les, les vamos a pasar a entregar los premios, a ver el delegado de renovación, a que reciba su premio, y ahí el premio lo va a entregar, el señor Inocente Apáez, que es un colaborador, creo que, siempre, está colaborando, con nosotros, en todos los eventos, el señor Inocente, el señor Inocente, don Inocente, no nos, no nos, no nos, eso no importa, y eso, de eso más tarde, nosotros también vamos a poner, esperamos que le entregue el premio, acá a los muchachos, porque es un hombre también, de confianza, yo creo que está apoyando, también, a nuestro, a nuestro, fútbol. Bien, estimados amigos, muy buenas tardes con todos, y, gracias por el organizador, por el evento que ha hecho en este lugar, en el, en la copa, muchas gracias por haberme concebido, para entregar, al primer puesto, al primer puesto que ganamos, gracias, quizás, la, la confianza, es, de nuestro, y así, ojalá, no, no solo este año, al otro año, y, durante los días de la vida, ojalá, se, sigan organizando esta fiesta, gracias. Vamos a pasar a entregar el, un, un, un premio, creo que, creo que, creo que, creo que de repente, es un lindo, una emoción, que, por primer año, que lo vemos acá, a fiesta, de repente, quizás, son, nos ha tocado, a todos, los que participamos, en este lugar, ha tocado a todos, y así es que, jóvenes, de repente, como ustedes, han ganado el primer puesto, de pronto, gracias por, mi persona, y, sigan pues, adelante también, durante los días de la vida, gracias. entre las flores, de pronto, y, en primer lugar, quisiera agradecer, a todos mis amigos, que, enciendamos cita, a este hermoso lugar, y en la culpa, a todos los deportistas, de verdad, que, cultivamos, lo nuestro, y también, agradecer aquí, a nuestros amigos, que vienen, organizando este evento, nuestras costumbres, de nuestra linda tierra, no se debe dar por olvidado, y también, quisiera pedirles, mil disculpas, a los amigos, que hemos hecho deporte, dentro del campo, de repente, hemos tenido que, a veces, fablear, pero, así es el deporte, el deporte, nunca es limpio, dentro del campo de juego, pero, salir del área, somos, las mismas personas, dentro del campo, no, entramos con ninguna, necesidad, de nada, y también, quisiera agradecer, a todos mis amigos, a todos mis integrantes, del club, que hemos puesto, de repente, un esfuerzo, y este, momento, nos ha tocado, llevar el primer puesto, y estamos agradecidos, a todos, y mis sinceras, felicitaciones, muchas gracias, estamos, más tarde, con toda la parejita, para pasar, y hablar acá, con la caravana, muchas gracias, al, Club Deportivo, renovación, ahora, a ver, su delegado, y lo va a hacer, la entrega, que no se ha ido, y lo van a hacer, y lo van a hacer, que no se ha ido, hasta que, ya se engaña, muérete, múérete. Ay Rosita, ay Rosita, ay Chiquita, ay Chiquita, ay Chiquita, Cómo quieres que te olvide, si eres del aire que respiro Ay, Rosita, ay, Rosita, ay, chiquita, ay, chiquita Cómo quieres que te olvide, si eres del aire que respiro ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Suavecito, suavecito! Arriba las manitos Y este es el ritmo De los diamantes De América Salud Cristóbal Y Américo Rojas Segundo Ayala En Guarayala Radio Panorama ¡Ah! ¡Oh! 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 Gracias.